hola gente qué tal estamos un día más de soundtrack 4 y bueno os quería decir que lo que quiero hacer porque esto es que va a durar un montón estaba haciendo las misiones secundarias y las principales así que lo que quiero hacer es grabar las principales vale y la secundaria es hacerla yo porque es que vamos a tardar un montón de tiempo de hacerlas y bueno lo que haré grabar es grabar las las principales y la secundaria las haré para subir nivel y todo eso porque yo no sé lo que dura este juego y y claro vamos a estar aquí mucho tiempo oye sabes lo que quiero hacer cambiarme de aspecto de color es que no me gusta mucho ahora mismo se me ha quitado el gustito del color verde voy a ir a ver al mapa ahí coño atrás voy a ir al mapa voy a hacer un cambio de look otra vez no sé me gusta ir cambiando de look un poco y ropa está cerrada no está cerrada no vale voy a ir aquí que está cerca atrás voy a hacer esto a ver si son chicos y chicas voy a estar aquí voy a estar mucho tiempo a ver por aquí a ver a ver, a ver, salir, salir del medio hola chicas claro que si oye, ¿por qué andas sin, tío? anda, anda, anda vale vale olly vale, voy a piratear a ver, tengo que llegar allí vale este 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 vale, perfecto su experiencia vale hostia, como mola, tío este es el bicharraco, ¿no? a ver, que por la tienda, que me guste hostia, me han hecho una de las camisetas si, 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 si oye, ¿por qué venden bebidas en una tienda de ropa? nadie me puede explicar, por favor vale perdón lo primero que tengo que hacer es cambiarme de look venga, sombrero este me va a quedar este, voy a cambiar de color a esta agafas voy a quitar las agafas a ver, que está bien, tío, cambiarle de vez en cuando de collar Hostia, no lo he comprado Vale, es igual Un gatito Vale, piernas Unas mallas Que épico, tío Calzado A ver Hostia, puta Joder, que le compro, tío Hostia No, no, eso no, eso, no, eso, no Mira, estas botas Así mismo, también Venga, cámbiate cartoncillo, tío, que ya has Desde el principio Con los mismos cartoncillos Vale Me he puesto el cronómetro, tío Mira, estos son Hostia, puta, tío Proyecta Conjunto Traje A ver, torso, tío Collar Torso Venga, voy a pillar este Madre mía, que gay Vale, salir Hostia, puta, tío Vale, venga, vámonos Y ahora Me voy a ir a... Que me cambien la piel A ver, hay uno cerca Aquí hay uno Voy a ir aquí mismo Hostia, voy a ir a este Está más cerca, tío Vale Vengámonos 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 Vale Vale, me he cansado Está allí ya Aquí está Tiene los carteles Tiene los carteles El patrón quieto Sería bien Jajaja Madre mía, se está cuadrada esa Vale Vale, tres Uy, ¿esto qué es? Vale, a ver Tengo tiempo Vale, recto, para arriba Este Y... Perfecto Pirateada Vale 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 Vamos a cambiar un poquito Vale Vamos a cambiar un poquito Complexión Ah, vale Esto está todo A pie Esto de aquí diría yo Vale Hostia, esto no se ve, tío A ver Este, me voy a mirar este Brunceado Nada Edad Edad Vamos a poner uno más Uno o dos más Vale Cara Rasgos A ver, vamos a hacerlo ¿Se puede hacer? No Quiero decir Aleatorio Pero se ve que no se puede o... Ah, mira, aquí aleatorio A ver A ver Que me sale Hostia Puta Que dices, tío Que feo, eh A ver Hostia Que poco me gustan las pequitas esas, tío Hostia Este, tío Que épico Me voy a quedar con este Vale, perfecto Y esta de galería de cosas Vale Ya hemos cambiado otra vez Hostia, punto, tío Bueno, chicos, vamos a seguir Con la misión principal Con la misión principal Hostia, no, no, coño Vaya, por lo menos se sale, tío Vale Pues vamos a hacer la misión principal Que está... Aquí Mmm, hay muchas Formas de... Hazte como una tienda Joder, pisciame Si Zinyak quiere una lucha Vamos a traerlo a él Tomando la simulación Va a causar el dolor En todos los sistemas Y ayudarnos a ubicar a nuestros amigos Hay mucho que hacer Para desplazar Y, generalmente, romper La cosa Entonces, vamos a empezar Y no, 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 no No, no No, no No, no No, no Son dos Me la podía andar ya, coño Me la podía andar ya, coño Vale Yo quiero ir en coche Esto está bien Está bueno el coche este, tío No pongo música por motivos del copyright, tío Pues... Son pesados de cojones Ya ves que coño que va a pasar por poner música en un puto juego Tío Es que son la polla Lo único que quieren el dinero, coño, tío Es que me da mucha rabia, tío, eso Tengo que hackearles Vale Tengo que hackearles Vale Es algo muy difícil Vale Seguimos aquí Fácil, tío Esto es muy fácil, coño Vale, ya está Hostia Esto ya no Esto ya no es fácil Oye, what just happened? Oops, you must have tripped the security alarm Then can I expect this every time? I think I can cut off the outside security program from the rest of the stores So, no, it shouldn't happen again Shouldn't I really be going now? Uh, uh, no wait, don't I wanna see how their reaction protocols work Oh, it's my pleasure getting shot at for you Wine, wine, wine Vale, a ver Vale, a ver ¿Este quién coño es? Vale, uno menos Madre mía, tío Hostia Ah, matan a los policías Voy a cambiar de arma Voy a coger mi cesta Uff Se me ha jodido One, punto de control, vale Vale, vienen los polis Y voy a cambiar de arma Voy a coger mi cesta What just happened? Oops, you must have tripped the security alarm And can I expect this every time? I think I can cut off the outside security program from the rest of the stores So, no, it shouldn't happen again Shouldn't I really be going now? What? Uh, uh, no wait, don't I wanna see how their reaction protocols work Oh, it's my pleasure getting shot at for you I mean, mine, mine I mean, mine Well, I guess that's over with I've got a higher But now I'm coming in there It needs to be better Pobreo Madre mía Vale, uno menos Oye, que suena por ahí Hostia, bichos de estos, tío, no me jodas Joder, tío, es que... Este juego yo creo que cada vez se va complicando más A ver que se sapa un lío y todo Madre mía ¿Quieres ir por tanto? Vale Voy a quedar sin balas ¿Qué es eso? Vale Vale, tengo poca vida No sé si ahora vienen más o... Hostia, es que yo creo que cada vez vienen más, tío A ver... Uno de aquí Ahí Voy a estar aquí ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? ¡Hostia! ¡Ya está! Vale, ya está. Ay, perdón. Pues ya está, joder. Eso, tío. Cada vez salen más enemigos, tío. Y cada vez es más difícil. Es un lío muchas veces este juego, tío. ¿Ves? La tienda de la vida, tío, está. Ah, vale. Encontrar la historia de los pavos estos, de los pavos estos, de los pavos estos, tío. Los pavos de esta planta, en todas las pavos, vale. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Pues eso, haré las principales y luego... ¿Qué te pasa a ti, tío? Haré las principales y luego ya yo mismo haré las secundarias. Las secundarias. ¿De acuerdo, gente? Bueno, pues en el próximo capítulo nos vemos. Venga, hasta luego. Adiós.